¡Ahora sí vamos a bailar! ¡Quiero ver esas manos arriba! ¡Ahí arriba! El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control ¿Cómo? Con solo verte Pensa por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el lleno de tu corazón Tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Y con el tiempo ¿Ves? Estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el lleno de tu corazón Y tengo miedo De perder el control y no espero Por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Siento fuego en mi interior Siento fuego en mi interior Y no espero por volver a ti Y es más de lo que pedí Y es más de lo que pedí Y es más de lo que pedí Pero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Fuego Mi fuego ¡Gracias!